Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este videín que empieza conmigo maquillándome porque es un videíto donde nos vamos nosotros a celebrar a una de mis tías y es en fin de semana, es un domingo, entonces quise empezar este video y dije les voy a enseñar un poquito de cómo es mi rutina de maquillaje que no es nada extraordinaria, realmente es algo bien básico lo que utilizo para maquillarme y dije, ah chance de alguna chica que sea beauty blogger me pueda ayudar para darme tips y consejos de cómo mejorar mi rutina de maquillaje. Aquí están viendo que me estoy aplicando todo lo que es el maquillaje, les digo yo no sé absolutamente nada, o sea no sé cómo maquillarme, nunca he tomado cursos la verdad es de que sí estoy considerando seriamente hacerme un cursito de maquillaje porque la verdad de las cosas es de que no sé absolutamente nada más que lo que yo misma me fui enseñando y lo que me fueron enseñando en la prepa y así. De momento todavía tengo mi maquillaje que no es maquillaje vegano, ya estoy casi por terminarlo, de hecho la base y el polvo es de lo último que me queda, ya la nueva base y el nuevo polvo ya va a ser vegano. Todavía tengo muchos lipsticks, todavía tengo rubor, todavía tengo muchas cosas que no son veganas, pero por lo pronto lo más importante que es la base, el polvo y el delineador ya se me terminaron, entonces ya todo mi maquillaje nuevo ya va a ser maquillaje vegano, aplausos, aplausos, después de tanto tiempo, entonces como quieran no crean, ya regalé un montonazo de maquillaje. La razón por la que no tengo tanto maquillaje y por qué me dura tanto es porque casi no me maquillo, entonces he ahí que también no me sepa pintar tan bonito, verdad, así como que hacemos lo que podemos. Y sí, ahí realmente nada más, creo que lo que es lo más importante, lo más importante es la ceja, anteriormente me delineaba la ceja fatal, o sea, fatal, fatal, he visto videos pasados donde, oh my god, dios mío, agárrenla porque, ¿cómo es posible que me haya maquillado las cejas así? Muchas veces me hicieron comentarios, intenté, intenté, gracias a ustedes, gracias a ustedes mejoré un poquito mi técnica para maquillarme la ceja, estoy, que me falta mucho, pero estoy considerando hacerme un como tipo tatuaje, nada más que tendría que buscar un tatuaje que sea vegano, entonces ya andamos viendo eso, no es el tatuaje, sino es el microblading para no tenerme que estar pinte y pinte y pinte, porque creo que es lo que más tiempo me toma, si acaso es lo único que me haría, porque en realidad a mí no me gusta andar tan maquillada, tan maquillada, pero esta era una ocasión especial y dije, pues vamos a ponernos un poquito guapetonas, digo, lo que se pueda, verdad, en la medida de que se pueda, ya prácticamente ya esto es lo último, ya no les alcancé a grabar como me planché el cabello y todo eso, porque ya era tarde y cuando ya vi el reloj dije, madre mía. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a otro video, van a ver por ahí al principio, o si no es que ya vieron que me estaba arreglando, les estaba enseñando un, les estaba haciendo un video, he enseñándoles cómo es que me arreglo, para que me detecten errores y fallos y me dejen comentarios, en la cajita de comentarios de que me falta mejorar, de hecho ahorita están viendo ya el look terminado, venimos a una fiesta familiar, una fiesta mexicana, que es una fiesta sorpresa hacia una tía, una tía de nosotros, allá, acá, está toda la familia, ahorita ya vamos a entrar. Entonces, bueno, este, ya me voy a, ya le voy a empezar a caminar, no sé qué están esperando, no sé qué están esperando que no se mueven, pero bueno. Supongo que yo voy a cortar camino, yo voy a ser rebelde, voy a cortar camino y me voy a meter por aquí, a ver si no me regañan de que por qué corté camino. Pero bueno, sí, el tema es de que es el cumpleaños de una tía mía, le están haciendo una fiesta mexicana, todos venimos más o menos arreglados como mexicanos, vean. Yo traigo mis collares, mi maquillaje, desayuné vegano antes de venirme para acá y traigo mi comida porque no sé si va a haber comida vegana entonces. Pero bueno, vamos a cortar aquí y ahorita platicamos. Yo creo que aquí se puede ver un poquito mejor mi look. Como que eso de ese, yo voy a ser beauty blogger, como que no se me da muy bien, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿ok? Así fue como quedamos finalmente. Me puse unos arititos en color rojo, me pinté los labios en color rojo y mi outfit. Es un vestidito mexicano, de hecho casi toda la familia viene vestida como mexicanos. Allá están las primas y todo. Y vean la decoración, qué bonita que está. Pero bueno, vamos a instalarnos aquí y ahorita en un poco más nos vamos a leer. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, ahí viene la cumpleañera. Ella no se lo espera, no se espera esto. Vamos a documentar, vamos a documentar su reacción. Allá atrás, allá está también el camarógrafo grabando todo. Y allá vienen, ok? Déjenme, vamos a ponernos de pie para recibir a la cumpleañera. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Adelante, adelante, tira! ¡Felicidades! ¡Pero te Service! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡El amor y el amor! ¡Gracias! Bueno amigos, me pasaron el dato Me pasaron el dato de que el pastel de la cumpleañera está súper bonito Entonces vamos a ir a ver el pastel ¡Ah! Están tomando fotografías Esperen a que acaben de tomar las fotografías Vamos a ver el pastel de cumpleaños Venimos a ver el pastel de cumpleaños Que nos dijeron que estaba bien padre A ver ¡Oh! Está bien bonito el pastel ¡Vean! Y de hecho toda la mesa está decorada así súper bonito ¡Vean! Pero bueno chicos aquí seguimos en la fiesta ¡Vean! 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 No son esta costumbre de jugar a la lotería pero bueno se tiran unas cartas y según el elemento que vaya saliendo por decir la sandía, el punto, el viejito, el alacrán lo va suponiendo y el ganador es el que pone por ejemplo en una línea, en la otra línea, en las cuatro esquinas en vertical, en horizontal, de esa manera es que se gana aquí jugando a la lotería oigan estoy pensando que todo el rato he estado grabando y hay música de fondo yo no se si me pueden tachar por derechos de copyright, espero no tener ese problema y bueno nos dieron frijolitos, con estos frijolitos vamos a llenar nuestra tabla pero bueno ahorita vamos a ver como se van dando las cosas ¡Vean! 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 Y bueno amigos me parece algo sumamente importante de acotar aquí en esta parte aquí en nuestro país México y no sé si en otros países exista la tradición de la piñata pero aquí en nuestro país se acostumbra eso no siempre generalmente en las fiestas o celebraciones que se hacen siempre hay piñata ¿no? y es una costumbre pegarle la piñata ya muchas de las veces la gente mayor no quiere hacerlo o sea como que les da vergüenza o no sé por qué no quieren hacerlo pero personalmente me gusta siempre participar siempre me gusta pegarle la piñata se me hace algo muy padre se me hace una tradición muy bonita ya últimamente se le deja nada más a los niños pero siempre que me invitan a mí a pegarle la piñata pues yo paso y le pego a la piñata en esta ocasión como el festejo era para mi tía pues ahora sí que grandes y adultos pasamos a pegarle a la piñata el festejo estuvo supremamente bien organizado la verdad se me hizo algo muy bonito porque mi prima hizo las invitaciones de forma digital o sea hagan de cuenta que creó un evento en Facebook nos invitó a todos con mucha anticipación a todos nos estuvo motivando por medio de publicaciones en Facebook miren lo que va a ver vamos a tener esto de comer va a haber piñata se me hizo algo hermosísimo que creó una una temática también o sea dijo va a ser una fiesta mexicana y toda la familia hizo lo posible todos en su mayoría por ir vestidos mexicanos no de una u otra manera llevaban sus blusas con flores o colores alusivos a nuestro país México se sintió una vibra tan hermosa la verdad o sea nosotros batallamos un poquito para reunirnos como familia y la verdad mi prima Cristi hizo todo 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 perfectamente bien bueno ella y todos los integrantes de la familia por parte de mi tía Mari hicieron todo si vieran o sea yo creo que va a haber pocas fiestas así que yo recuerde como esta la verdad estuvo muy bonito organizado todos los detallitos que hubo en el interior del salón se la rifaron la verdad hicieron como les digo la lotería mexicana dieron premios la comida no había comida vegana para mí pero pues es entendible porque pues yo soy la única vegana de toda la familia entonces mandaron traer ellos un mole que venía el mole desde Puebla y eso fue lo que hicieron de comer la verdad estuvo muy bonito digo exceptuando el tema de la comida pero ya eso porque es cuestiones filosóficas mías pero ellos hicieron todo todo toda la perfección o sea yo no le pongo ningún pero o sea les doy un 10 la verdad se anotaron un 10 con esta celebración hoy por qué tu cumpleaños te las cantamos a ti despierta Mari despierta mira que ya amaneció ya los pataíos ya los pataíos cantan la luna ya se metió levantate de mañana su vida que ya amaneció y bueno por si fuera poco por si fuera poco tuvo la sorpresa de tener mariachi ella ni siquiera se lo imaginaban estuvo padrísimo padrísimo y 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 ha mandado a ser destinado más para ti. Precioso regalo del cielo negante que me acolmó entre vida y amor. ¡Qué hermoso tu cariño! ¡Ya estoy conmigo! ¡Ya estoy conmigo! ¡Qué hermoso tu cariño! 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 ¡Qué hermoso tu cariño!